Hola, hola, ¿qué tal Perú? Sean bienvenidos, pero antes de comenzar, apóyame suscribiéndote a este canal Informa Perú Noticias. Bombasa Notición por fin terminará en prisión este sujeto dinámico y tirano del centro, Vladimir Cerro Rojas. El fiscal provincial de lavado de activos, Richard Rojas, solicitó 36 meses de prisión preventiva contra este sujeto por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal en el marco del caso de financiamiento del partido de gobierno Perú Libre. El requerimiento fue presentado a la autoridad judicial tras la formalización de la investigación preparatoria, que tendrá un plazo de 36 meses. La investigación también incluye a los congresistas Waldemar Cerro y a Guido Bellido, el popular Pucca. Por fin terminará en prisión este delincuente. Felicitaciones a la Fiscalía del Perú. Todo el Perú les está agradeciendo por su labor ahora. Vayan por el presidente Pedro Castillo, el jefe de la organización criminal. Ya era hora, hagan su trabajo, administrar justicia justa y no blindar a nadie, y menos recibir coimas de nadie. Entonces serán reconocidos como buenos jueces. Urgente cárcel para el ladrón delincuente Vladimir Cerrón. Finalmente, ¿y ustedes qué opinan? ¿Crees que todo dependerá de ante qué juez se ha presentado el requerimiento de 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón? Si es un miembro de la cofradía senderista en el Poder Judicial, quedará libre de polvo y paja como siempre. Déjame tus comentarios, dale like al video, comparte el video con tus amistades, apóyame suscribiéndote a este canal Informa Perú Noticias, y sin más que decirles me despido hasta un próximo video. Chau chau, hasta luego.